La primera semana completa de 2014 ha sido muy positiva para nuestro IBEX 35 que empezaba la semana en niveles de 9.700 puntos y la termina holgadamente por encima de los 10.000 puntos. Se ha beneficiado nuestro IBEX y también el resto de las plazas europeas del buen comportamiento de los bancos que subieron mucho durante la primera parte de la semana impulsados por los rumores de que el Banco Central Europeo iba a anunciar en su reunión del jueves una nueva subasta de inyección de liquidez a las entidades, la conocida como LTRO. Al final Mario Draghi no lo anunció y prácticamente no dijo nada nuevo, simplemente endureció el mensaje de que el Banco Central Europeo va a mantener su política monetaria como daticia el tiempo necesario. Además Draghi repitió eso de que están preparados para aplicar cualquiera de las medidas extraordinarias que tienen en el armario cuando sea necesario. De la semana también destacamos esa subasta de deuda en España en la que el Tesoro colocó más de 5.000 millones de euros y en la que se marcaron mínimos históricos en las rentabilidades pagadas. Y destacamos desde el punto de vista empresarial todas las noticias relacionadas con SACIR que termina la semana sin un acuerdo con el canal pero parece que va a llegar a un acuerdo muy pronto expulsando a su socio italiano del consorcio de las obras. Para la semana que viene que tenemos que destacar por los resultados empresariales de los bancos en Estados Unidos, hoy en Estados Unidos por cierto se ha publicado el informe de empleo que ha sorprendido con unas nóminas no agrícolas muy por debajo de lo previsto, eso sí la tasa de desempleo ha bajado hasta el 6,7%.